Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Para el baile que va a estar sabroso Un poquito fuerte tocando el timbal Con la gigi que invita a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Oye mi socio, ponte a gozar Después no digas que no te invité Después no digas que no te invité Para el baile que va a estar sabroso Un poquito fuerte tocando el timbal Con la gigi que invita a gozar Un poquito fuerte tocando el timbal Un poquito fuerte tocando el timbal Un poquito fuerte tocando el timbal Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Un poquito fuerte tocando el timbal Un poquito fuerte tocando el timbal Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Y para el baile que va a estar sabroso Un poquito fuerte tocando el timbal